Música Bienvenidos a este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario Es una oportunidad para cada uno de nosotros reencontrarnos con el Señor Jesús No olvidemos, seguimos orando por nuestros enfermos, por las personas mayores y necesitadas Y también colocamos en esta Sagrada Eucaristía la Pascua de Anita Panche de Gómez y Álvaro Gómez Sean bienvenidos No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo el Señor Esté siempre con ustedes Y con nuestro Espíritu Hoy la liturgia nos invita a ser humildes Humildes de corazón y humildes con el más necesitado Bienvenidos Para celebrar de una manera más digna estos sagrados misterios Debemos depositar nuestros pecados, nuestras limitaciones en las manos de Dios Y a cambio, recibir la gracia y la misericordia Con un corazón contrito, digamos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Sin mirar la mentira Ni el vacío de nuestras vidas Hoy revuelta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había oído Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios de poder De quien procede todo lo perfecto Infunde tu amor en nuestros corazones Para que al hacer más religiosa nuestra vida Aumente en nosotros todo bien Y lo conserves con solicitud amorosa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Que nos trae un mensaje muy puntual De la humildad Y sobre todo Del ser invitados a los primeros puestos Escuchemos Lectura del libro del Eclesiástico Hijo mío Si eres rico Procede con modestia Y te querrán más Que dando muchos regalos Cuanto más grande seas Más debes humillarte Y así agradarás a Dios Porque es grande el poder del Señor Pero son los humildes quienes lo glorifican La desgracia del orgullo no tiene remedio Pues en él ha echado raíces la maldad El sabio entiende los dichos de los sabios Para el que sabe escuchar la sabiduría es un placer Palabra de Dios Te alabamos Señor En tu bondad Señor Preparaste un hogar para los pobres En tu bondad Señor Preparaste un hogar para los pobres Los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Y rebosan de alegría Canten a Dios Su nombre es el Señor En tu bondad Señor Preparaste un hogar para los pobres Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en tu santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Y libera a los cautivos Y los enriquece En tu bondad Señor Preparaste un hogar para los pobres Derramaste en tu heredad Oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra estenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad Oh Dios Preparó para los pobres En tu bondad Señor Preparaste un hogar para los pobres Lectura de la carta A los hebreos Hermanos Parece acercarse a Dios Ustedes no fueron como los hebreos en el Sinaí A un monte material que ardiera en llamas Rodeado de nubarrones Entre la oscuridad y la tormenta Ni escucharon el sonido de una trompeta Ni aquel clamor que los aterrorizó Tanto que al oírlo pidieron Que no se les siguiera hablando Dios Ustedes vieron el monte de Sion Y la ciudad del Dios viviente La Jerusalén celestial A la incontable Legiones de los ángeles En fiesta A la iglesia De los primogénitos Que vienen En su nombre Inscrito en el cielo Vinieron A presentarse Al juez universal Que es Dios A los que Los espíritus De los justos Que ya coronaron La carrera Y el mediador De la nueva alianza Jesús Palabra De Dios El Señor Este con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Un sábado Fue Jesús A comer En casa De un jefe De los fariseos Y ellos Se pusieron A observarlo Jesús Al ver Que los invitados Escogían Los mejores puestos Les hizo Esta sugerencia Cuando te inviten A un banquete De bodas No te sientes En el puesto De honor Porque puede Haber Otro invitado De más categoría Que tú Y al llegar Él Y al llegar El que los invitó A los dos Puede pedirte Que le cedas El puesto A otro Entonces tendrías Que pasar Por la vergüenza De ir a ocupar El último puesto Cuando te inviten Siéntate más bien En el último puesto Y así cuando llegue El que te invitó Te dirá Amigo Ven a sentarte Más cerca Entonces quedarás Muy bien Ante todos Los comensales Porque todo El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Y al que lo había Invitado Le dijo Cuando des un banquete O una comida No invites A tus amigos A tus hermanos A tus parientes O a tus vecinos ricos Porque luego Ellos también Te van a invitar A ti Y esa será Toda tu recompensa Cuando des un banquete Invita a los pobres A los lisiados A los cojos O a los ciegos Y serás de veras feliz Porque como ellos No tienen con qué pagarte Te lo pagará Dios En la resurrección De los justos Palabra del Señor Con las palabras De este santo evangelio Sean perdonados Nuestros pecados Muy queridos hermanos Hoy tenemos Tres temas O tres momentos Importantes Que la palabra De Dios Nos propone El primero Es el tema De la humildad Y la humildad Es una virtud Con la cual Podemos agradar A Dios Y podemos agradar Al Señor En todo el sentido De la palabra Los humildes En realidad Son los que glorifican Al Señor Lo contrario De la humildad Es el orgullo Y el orgullo Es muy propio De los humanos Todos hemos caído En él Por eso Es necesario Que quitemos De nuestras vidas Esa desgracia Como lo dice La palabra De Dios Del orgullo Esa mala hierba Y en lugar De esas situaciones Proponer La humildad En cada uno De nosotros Como Hemos dicho En muchas otras Reflexiones No es fácil Pero Pidiendo la gracia De Dios La sabiduría Nos puede conducir A esa humildad Luego tenemos A Jesús En una invitación Que le hacen Los fariseos Y él saca Como dos momentos Importantes De esta fiesta La primera es La actitud De los que llegan Invitados A este banquete De podas Él ve Que todos tratan De buscar Los primeros puestos Las primeras sillas Y eso Quizá Nos ha pasado A nosotros Buscamos Estar Como en el mejor lugar Dentro de una invitación Y Jesús Nos dice No, así no es Trata de buscar Esos puestos De atrás Para que Cuando llegue El dueño De la fiesta Él te pueda invitar A ocupar Los primeros puestos Y No seas De alguna manera Avergonzado Hasta Ante los demás Y termina Diciéndonos Todo el que se enaltece Será humillado Y todo el que se humilla Será enaltecido Otra vez vuelve A estar presente El tema De la humildad Pero luego Le hace una acotación A aquel Que hizo la invitación Para el banquete O para esta fiesta Y dice Miren La clase De invitados Que nosotros Deberíamos tener Son los Pobres Lisiados Cojos Ciegos Y así Serás feliz Quizá uno Queda sorprendido Ante esa Insinuación De Jesús Pero luego Dice Porque esto Te lo pagará Dios En la resurrección De los justos Y ahí viene La pregunta Tal vez Para cada uno De nosotros Nosotros Los latinos Somos muy dados A reuniones Y a fiestas Así sean pequeños Pero la pregunta Es ¿Cuándo hemos Invitado A nuestras fiestas A los pobres Lisiados Cojos Ciegos Inclusive Es un momento De reflexión Para decir No solamente En nuestras fiestas Personales Sino también En nuestras fiestas Comunitarias Que ojalá Podamos a partir De estos dos momentos Reconocer En los más necesitados El poderlos invitar A nuestras fiestas Y así poder encontrar Esa resurrección El día En que Dios De una u otra manera Nos tenga llamados Que el Señor Nos bendiga Y que podamos Colocar en práctica Los temas De la humildad Los temas De los primeros puestos Y también el tema Del poder invitar A los más necesitados Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Les invito Para que Profecemos Nuestra fe Pregunto ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de María Que nació de María Santísima Vivió Murió y resucitó Para darnos Una nueva vida? Sí Y orgullosos De nuestra fe Decimos Esta es nuestra fe Esta es la fe De la Iglesia Católica Que nos gloriamos De profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Ahora para terminar Este banquete De la palabra Vamos a Colocar nuestras Peticiones En las manos De Dios Le recuerdo Hacer una oración Muy especial Por nuestra Iglesia Por el Papa Los Obispos Los Sacerdotes Seminaristas Aspirantes A la vida religiosa Orar por los gobernantes El presidente Gobernadores Alcaldes Y sus equipos De trabajo También oremos Por todos Nuestros catequistas Esta semana Que pasó O en estas semanas Que pasaron Estuvimos Muy pendientes De ellos En su día Y también Por todo lo que hacen Y por último Oremos por nosotros Por nuestras necesidades Todo esto Señor Te lo pedimos Por medio De Jesucristo Nuestro Señor Amén No me habéis vosotros Elegido Fui yo mismo Quien os elegí Ya no llamo Siervos Sino amigos Permaneceréis Permaneceréis Para siempre Junto a mí Recordad Mi nuevo Mandamiento Por el cual Os reconocerán Que os améis Los unos A los otros Como yo os amé Hasta mi vida Entregar Toma Toma Y come Este es Mi cuerpo Que se entrega Por vuestra Salud Toma Y bebe Esta es Mi sangre Que yo Derramé Por vosotros En la cruz Nosotros Señor Te damos Gracias Por habernos Dado Tu salud Nosotros Señor Te seguiremos Gracias Por tu amor Gracias Por tu bendición Hora de hermanos Para que este Sacrificio Mío Pero también De ustedes Y agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que esta ofrenda Sagrada Señor Nos traiga siempre Tu bendición Salvadora Para que se cumpla Con poder Lo que realiza El misterio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con tanta Misericordia Amaste al mundo Que nos enviaste Al Redentor Para que compartiera En todo nuestra Condición humana Menos en el pecado Y para amar así En nosotros Lo que amabas En tu hijo Con su obediencia Fuimos restablecidos En los dones Que por desobediencia Pecando Habíamos perdido Por eso nosotros Señor Con los ángeles Y los santos Llenos de alegría Te glorificamos Canta Santo 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 es el Señor Dios del universo Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo En verdad eres santo Señor Y eres siempre bueno Con nosotros Tú muestras a todos Tu ternura Y nosotros te damos Gracias en primer lugar Por tu hijo Jesucristo Él Quiso venir al mundo Porque los hombres Te habían abandonado Por el pecado Y entre sí No lograban Entenderse Él nos abrió los ojos Y los oídos Para que reconociéramos Que tú eres Padre De todos nosotros Y para que nosotros Nos amáramos unos a otros Él nos congrega ahora En torno a esta mesa Porque quiere que hagamos Lo mismo que él Antes hizo Padre bueno Por la fuerza Del Espíritu Santo Dígnate santificar Estos dones De pan Y de vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Jesucristo Porque él Aquella tarde Antes de morir Por nosotros Mientras cenaba Por última vez Con sus discípulos Tomó el pan Dio gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Santo Estamos ante ti Y recordamos Llenos de alegría Todo lo que Jesús Hizo para salvarnos En este santo sacrificio Que él mismo Entregó a la iglesia Renovamos su muerte Y su resurrección Padre Santo Que estás en el cielo Te pedimos Que nos recibas A nosotros Juntamente Con tu hijo querido Él Aceptó libremente La muerte por nosotros Pero tú Lo resucitaste Por eso Llenos de alegría Te aclamamos A ti Oh Dios Que eres bueno Te alabamos Y te damos gracias A ti Oh Dios Que eres bueno Te alabamos Y te damos gracias Él vive siempre Junto a ti Y sin embargo Está también con nosotros Por eso Te aclamamos A ti Oh Dios Que eres bueno Te alabamos Y te damos gracias Él vendrá lleno de gloria Al fin del mundo Y en su reino No habrá ya pobreza Ni dolor Nadie estará triste Ni el pecado Ni la muerte Te dominarán más Por eso Te aclamamos A ti Oh Dios Que eres bueno Te alabamos Y te damos gracias Padre Santo Tú nos llamaste Para que con alegría Recibiéramos de esta mesa El cuerpo de Cristo Con cenos Te lo pedimos Que fortificados Con la virtud De este alimento Te agrademos más Y más Y por la comunión Con el Espíritu Santo Lleguemos a ser Un solo cuerpo En la caridad Acuérdate Señor Del Santo Padre El Papa Francisco De nuestro Obispo Héctor Y de todos los Obispos Ayuda a todos los que Ayuda a todos los que Somos discípulos de Cristo Para que Trabajemos por la paz del mundo Y sepamos comunicar A los demás Nuestra alegría Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la paz de Cristo Oramos por Anita Por Álvaro Admítelos A contemplar La luz de tu rostro A todos nosotros Concedenos Que con la Santísima Virgen María Madre de Dios Y con San Juan Pablo II Y todos Y con todos los santos Vivamos algún día En el cielo Con Cristo Y permanezcamos También junto a ti Con él Por toda la eternidad Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Al Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados En la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tu que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y que la paz del Señor Este siempre con ustedes En Cristo Jesús Demos un saludo De paz No importa el sitio que vengas Si siguiendo el Espíritu estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano querido hermano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano querido hermano Dame la mano y mi hermano serás Aleluya 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 del mundo, el Cordero de Dios viene ya, el concede la paz a los hombres, el concede la paz a los hombres, el concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Aquí está Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el que quita el pecado del mundo, Señor. No soy fina de que eres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano. Dios, no escucha la oración, Dios, no escucha la oración, sino me he reconciliado. Dios, no escucha la oración, Dios, no escucha la oración, sino me he reconciliado. Oremos. Dios, saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Dios, por Jesucristo nuestro Señor, Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, saciados con el amor de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Bajo el amparo de María Santísima podemos continuar en paz. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América, traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, traer la paz. ¡Gracias!